La situación de la realidad es bastante calamitosa. Todo lo que agregaron acá mis colegas, se agrega que tenemos una situación mucho más precaria. La conexión a internet en muchas de las escuelas, que la cual depende de la mía, la mía es una sede administrativa, no existe o es deficiente. Tenemos chicos que han abandonado las escuelas, chicos que dejan constantemente los estudios o no se pueden conectar porque no tienen los elementos. Nosotros, además de eso, hemos hecho una propuesta al gobierno hace ya bastante tiempo para poder retomar de alguna manera las clases o tener una continuidad pedagógica y sin embargo lo preocupante no es que haya una negativa, sino lo preocupante es que ni siquiera hubo una respuesta. Entonces lo que estamos pidiendo son respuestas que se considera la ruralidad y que no se marginen a chicos que generalmente son naturalmente marginados o tienen menos posibilidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo para evitar que abandonen los chicos? ¿El tema de continuar con las clases? Bueno, las dificultades han sido las mismas que todas las otras escuelas, es decir, primero tenemos una cuestión salarial que hace que muchos no tengamos docentes en su plenitud, pero además de eso se han apelado a todas las estrategias posibles, el uso de herramientas acá, y lo que pasa es que en la ruralidad esas herramientas son... hay mucho menos herramientas, no hay cómo llegar a esos chicos. Incluso los cuadernillos que han llegado de papel desde el gobierno nacional son totalmente descontactualizados, no han servido, no se han podido repartir bien y poco tienen que ver con la línea pedagógica que se estaba siguiendo. Ustedes hoy no tienen un supervisor, ¿no? Tampoco tenemos un supervisor, por ejemplo, antes teníamos un supervisor específico para la área rural, ahora ni siquiera tenemos eso. Nos preocupa de que exista un alejamiento de las intenciones del gobierno de ocuparse la ruralidad. Gracias. 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 Gracias.